Son tiempos de coyuntura en el tema de la corrupción y aunque a nivel federal el Sistema Nacional Anticorrupción tuvo una descafeinada ley 3 de 3, en Jalisco ya se realizan foros para crear un sistema estatal anticorrupción. En este contexto, el diputado federal Víctor Sánchez Orozco de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano propone que desaparezca el Tribunal de lo Administrativo como lo conocemos y se renueven los cargos de magistrado. El legislador argumenta que este tribunal es parte de la corrupción de Jalisco. El TAE se convertiría en una especie de sala autónoma del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Habla Víctor Sánchez Orozco. Sabemos los antecedentes que tiene el TAE. El TAE no es la mejor institución en este caso para poder determinar que tenga calidad moral para hacerlo. Ha quedado evidenciado en un sinnúmero de casos de corrupción la mayoría de los integrantes de ese tribunal y la propuesta que Movimiento Ciudadano a nivel local ha hecho es que haya un cambio de estos magistrados, que se pueda convertir también en una sala superior, aunque siga teniendo la autonomía del Poder Judicial, aunque dependa del Poder Judicial, pero que sea un órgano constitucional autónomo de los demás poderes. Eso nos puede ayudar mucho a que tengamos esperanza de que aquí en Jalisco se aterrice de otra manera el Sistema Nacional Anticorrupción. Esta propuesta para desaparecer al TAE se podría dar mediante un cambio constitucional en Jalisco cuando se armonicen las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. Y esta es una medida que abandera MC en la entidad. Víctor Sánchez agregó que todos los magistrados del Tribunal de lo Administrativo deberían irse porque no generan confianza si se aprueban estos cambios en la Constitución. Lo mejor que podría pasarnos a los Jaliscenses es que haya un cambio del TAE, que empecemos de ceros, donde haya también un proceso de selección muy claro, con un umbral alto, donde se ponga Ciudadanos, sobre todo con el perfil de abogados. Tienen que irse todos. Yo creo que sí habría que empezar de ceros y también la otra parte, porque uno es la persecución y la investigación de los delitos que recaerá en un fiscal anticorrupción. También necesitamos un fiscal a la altura y los magistrados. El Poder Judicial sigue siendo uno de los más opacos. Vamos a decir también la selección de jueces y de magistrados no ha sido la idónea. Y bueno, pues sigue habiendo una grave corrupción en el Poder Judicial. Víctor Sánchez señala que el proceso de selección debe incluir la Declaración 3 de 3, que hagan un examen de oposición y sigan siendo nombrados por el Congreso del Estado. Ante la iniciativa que impulsan diputados de Movimiento Ciudadano para cesar a los siete magistrados del TAE, el presidente de ese órgano judicial, Laurentino López Villaseñor, afirmó que no existe temor de que los corran y dice que apelarán a sus derechos laborales. Sin embargo, Víctor Sánchez asegura que si se dan los cambios constitucionales, las cuestiones laborales de los magistrados se irán a un tema de demandas y juicios, pero no necesariamente se podrían definir a favor de los representantes del TAE, ya que podría ocurrir algo similar a lo que sucedió con los ex magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Los magistrados del Tribunal Administrativo del Estado se han visto envueltos en la polémica por autorizar desarrollos inmobiliarios, casinos, gasolineras y hasta suspensiones para que no se auditen cuentas públicas de exfuncionarios. Finalmente, Víctor Sánchez mencionó que a nivel nacional la ley 3 de 3 terminó siendo una simulación y dijo que el 20% del presupuesto federal termina diluyéndose a través de actos de corrupción y entre 400 y 800 millones de pesos, estima el Banco Mundial, las pérdidas por este tema. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Edgar Olivares González.